Hola que tal, en el vídeo de hoy vamos con otro vídeo de propuestas para reciclar cajas de fruta yo he utilizado cajas de fresas en versión mini pero esta idea se podría extrapolar al tamaño de cajas que queráis estos vídeos de reciclaje creo que se sitúan en el top 5 de los vídeos que más os gustan y como siempre lo que intento hacer año tras año es adaptarlos a las tendencias de decoración del momento hemos hecho ya muchos vídeos, aquí os voy dejando una muestra hemos estado en unos años que en decoración era todo muy sobrio, muy neutro, rafias, colores naturales pero este año hay una explosión de color, vuelven las flores en menaje, en ropa de cama, en decoración en general así que por ahí van a ir mis propuestas pero como siempre os digo, cada uno que lo adapte a sus gustos pero antes de seguir quiero que conozcáis HelloFresh gracias a quien es posible este vídeo y quien os facilita la vida en el día a día HelloFresh es un kit de recetas a domicilio todas las semanas puedes elegir entre 21 recetas ahorras tiempo, no tienes que pensar, ahorras dinero, no tienes que ir al supermercado que al final compramos lo que no debemos y en cada caja te viene todo lo que necesitas para cocinar las recetas que has elegido la calidad de todos los productos son de 10 y de proveedores de proximidad y la suscripción es totalmente flexible todas las semanas puedes modificarla, cancelarla o pausarla y dependiendo de cuantas raciones pidas y para cuantas personas sale por 3,39 y la ración estas son las recetas que he pedido esta semana bacalao al horno con alioli gratinado pollo en salsa de cacahuetes estilo satay y arroz chafa con langostinos marinados aquí dentro va todo lo frío mirad que bien llega espinacas baby, los langostinos, el bacalao y el pollo viene en una bolsa isotérmica y dentro, veis, hielo viene todo fresquito, fresquito y en las bolsas con su número correspondiente la bolsa 11, los ingredientes para elaborar la receta 11 en la bolsa 20, todos los ingredientes para elaborar la receta 20 y en la bolsa 19, todos los ingredientes para elaborar la receta 19 todos los ingredientes son frescos no se desperdicia nada porque en cada receta viene todo lo necesario y se utiliza todo esta es la receta y por la parte de atrás te viene toda la información el paso a paso detallado, que útiles necesitas los ingredientes, información nutricional con mi código FRESMIMODEMAMI puedes probar los kits de recetas a domicilio de HelloFresh por 3,39 la ración y gastos de envío gratuito si accedes por el QR o por el link que te dejo en la caja de descripción el descuento y el gasto de envío gratuito ya está directamente aplicado y vamos con las dos ideas de caja de fresas de esta temporada que no me pueden gustar más uno, cajonera preciosa, vistosa dos, con el mismo estampado una caja preciosa, vistosa y así colocaditas en conjunto me encantan vamos con la cajonera veis que yo lo he hecho con cajas pequeñas las cajas que vienen de un kilo y para la estructura he utilizado DM DM de 0,5 de grosor os voy a dar mis medidas porque las cajas de un kilo son bastante estándar y como no sé vosotras pero justo a mí lo de medir es lo que menos me guste más antipático me resulta como las tengo apuntadas os las voy a dar arriba y abajo van dos baldas de 32 por 20 en los laterales van dos de 15 por 20 y en el medio van dos de 31 por 20 esas medidas además de ir acorde a lo alto de la caja lógicamente varían también en función del grosor del DM si no sé ese grosor y no son esas cajas tenéis que medir empezamos con las cajas y lo primero que vamos a hacer es quitar la parte de madera que sobresale con un serrucho y con paciencia cuando lo hayamos quitado lijamos bien para que no quede ninguna astillita y después vamos a pintar ¿por qué vamos a pintar? porque como luego vamos a poner servilletas de papel y cola si tiene dibujos muy fuertes luego van a salir si las servilletas tienen un fondo blanco como es mi caso lo mejor para que se vea bien y resalte el color es pintarlas de blanco así que bien pintaditas y en lo que se secan vamos a ir haciendo la estructura yo primero he hecho la estructura después lo he pintado hay gente que me ha preguntado en Instagram que ya lo he subido arroba mimo de mami que por qué no lo hago al revés hacedlo como queráis yo lo hago siempre como me resulta más fácil a mí como os dije al principio los laterales van entre la parte de arriba y la parte de abajo primero pego con cualquier adhesivo de montaje después meto las dos del medio que van encajadas y siempre refuerzo metiendo unos tornillitos unos tornillitos muy chiquititos y una vez que está montada lo mismo que las cajas pinto de blanco porque las servilletas que voy a utilizar tienen el fondo blanco y ahora ya vamos con la técnica del decoupage que no es más que ir pegando servilletas importante siempre solo utilizamos la capa decorada suelen traer detrás otras capas blancas esas las quitamos y nos quedamos con la bonita muchas servilletas por no decir todas tienen relieve veis ese troquelado justo en los bordes dependiendo de lo puristas que seáis podéis utilizarlo o no si lo recortáis quedará más liso y si no algo se verá pero como os digo es cuestión de gustos y ya simplemente ponemos cola extendemos vamos a ir poniendo la servilleta ponemos un trozo de plástico y con lo que nos ha quedado de la servilleta la parte blanca vamos a ir apretando desde el centro hacia afuera para quitar las burbujas de aire poner el plástico es importante porque la servilleta mojada es muy delicada y no se podría romper una vez que esté pegado protegemos con otra capa de cola blanca los trozos de servilleta yo los he cortado un poquito más grandes que el frontal para luego poder pegarlo y que quede así justo que se vea el canto en el resto de bordes insistimos bien con la cola y tiramos suavemente muy suavemente la servilleta se irá rasgando y de esta forma quitamos el sobrante cuando tengamos los cajones he hecho lo mismo con la cajonera he elegido otro estampado pero la técnica la misma cola blanca extendemos bien vamos poniendo la servilleta y ponemos el film y vamos apretando suavemente para eliminar posibles burbujas justo el canto me gusta que se cubra y vamos dando con el pincel y para quitar el sobrante podemos hacer como he dicho antes tirar suavemente sin forzar porque si no nos podemos llevar la servilleta y otra forma es dar cola y con una lija vamos dando justo en la arista y directamente se quita el sobrante y para los tiradores yo tenía un cinturón viejo así que he cortado tres trozos he hecho un agujerito siempre midiendo para que queden bien centrados a mi esto me cuesta la misma vida hacerlo bien y he utilizado estos tornillitos con tuerca y ya tenemos esta cajonera tan ideal segunda idea y con el mismo estampado he hecho una caja caja para guardar veis que la caja de abajo es una caja un poquito más grande en esta ocasión tenía una de 2 kilos que es más grande así que he utilizado la grande para abajo y una pequeña para arriba igual que antes lo primero es quitar las maderas con el serrucho lijarlo para que esté suave y no haya astillas y nuevamente pintamos podéis utilizar chalk paint no lo he dicho antes pero es una pintura que queda muy bien no es necesario dar imprimación seca muy rápido y tiene un poder muy cubriente si los dibujos son muy fuertes podéis dar una capita de imprimación y a continuación pintar y lo mismo que antes técnicas de la servilleta he ido cortando los trozos igual que antes un poquito más grande para irlo pegando con el pincel y que quede así el canto bonito pero igual que antes ponemos el papel ponemos el film vamos apretando las servilletas son muy finas una cosa es eliminar las burbujas y otra cosa es eliminarlas por completo eso es difícil pero que luego tampoco se nota tanto o mejor dicho que le da su encanto y cuando ya tengamos las dos cajas decoradas con su decoupage pondremos una bisagra con sus correspondientes tornillitos dependiendo de la bisagra calculad bien antes de hacer los agujeros porque no todos los tipos son iguales y una vez que tengamos la bisagra en este caso he puesto un tirador igual que el otro el trocito de cuero los agujeros los tornillitos mirad que caja tan muera pues hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que a mi los estampados ya sabéis que yo soy de color me encantan creo que ya he dicho unas cuantas veces lo de me encantan así que Ale a comer fresas que son muy sanas y hablando de comer variado y rico os vuelvo a recordar el QR y en la caja de descripción os dejo el link directo a HelloFresh si os ha gustado decídmelo en los comentarios ya sabéis que esos comentarios son mi gasolina un besito muy fuerte y hasta el siguiente adiós